Nicaragua El pulsar de Centroamérica Y esperanza de los pueblos Corazón de negro y rojo Traigo en mi pecho Y la canción en mi boca Diz paz y libertad Nicaragua, Nicaragua Pasa por tus venas El pulsar de Centroamérica Y esperanza de los pueblos Corazón de negro y rojo Traigo en mi pecho Y la canción en mi boca Diz paz y libertad Bajo un cielo de amenaza Va mi palomita Fuerte de hermosura Tierra y libertad Opal Gabila Matrero Grítale una copla La razón de un pueblo No tiene frontera Nicaragua, Nicaragua Pasa por tus venas El pulsar de Centroamérica Esperanza de los pueblos Esperanza de los pueblos Esperanza de los pueblos Y la canción en mi boca Diz paz y libertad Nicaragua, Nicaragua Pasa por tus venas El pulsar de Centroamérica Esperanza de los pueblos Esperanza de los pueblos Corazón de negro y rojo Traigo en mi pecho Y la canción en mi boca Diz paz y libertad Diz paz y libertad Diz paz y libertad です